Pues fijaos qué maravilla aquí en plena sierra de Colserola lo que me acabo de encontrar. Una casa de principio de siglo pasado, consta de tres plantas, vamos a echarle un vistazo. Está totalmente en ruina, pero cómo no, vamos a verla un poquito porque es que merece la pena. Y antes de entrar, cómo no, la rodeamos, fijaos, la forja de las ventanas, esas rejas, ese balcón con también toda su barandilla en forja, cómo se mantiene esta entrada tan señorial, esta doble escalera que seguramente, por lo que veo, era de balustrada, aquí podemos ver lo poco que queda de ella. Y aquí un paso subterráneo que entraba el propio sótano, era una casa de dos plantas más un sótano que ahora vamos a ver un poquito lo que podamos. Antes la rodeamos, venid por aquí. La piedra en las ventanas, este tocho tipo de reflectario rojo, esos cimientos, todo en piedra, ya lo veis, toda esta estructura, estas paredes maestras, y por aquí pues esta parte trasera. Otra ventanita, fijaos cómo se conserva esta reja en forja, que seguramente es de principio de siglo pasado, más de 100 años aquí, e incluso los herrajes, lo que aguantaba esas bisagras, esas ventanas, aquí se mantienen todavía. Y este lavadero, fijaos qué pieza de museo, con estas dos vertientes, lavadero, manual de época. La fachada sur, con otro gran balcón, y esa ventana, planta superior. Evidentemente arriba tendría pues las habitaciones. Y como he dicho antes, lo curioso de fijaos, esta primera altura en piedra tal cual. Qué curioso. Y esta escalera, vamos por aquí adelante. Este era el nivel de planta baja, justamente, este nivel era todo el sótano, allí tenemos el acceso al sótano, y estas dos plantas. ¿Veis toda la marca de las vigas, donde iban ancladas, en ese primer forjado? Y de aquí, hacia arriba, era ya la segunda planta de habitaciones. Cada planta, más o menos, tiene sobre unos 80-90 metros cuadrados. Fijaos cómo ya las encinas, los árboles han crecido aquí. Una auténtica pena, cómo no. Y ahora, si me acompañáis, ya os pasamos por aquí debajo, este pequeño hueco, aquí debajo de las dos vertientes de escalera, tanto de esta como de esta, que justamente, pues ya lo podéis ver, están los huecos de escalera. Y accedemos a través de este paso por aquí, esto ya es parte de lo que era el sótano, nos situamos más o menos en el centro de la planta principal. Y aquí este paso al sótano, seguramente aquí había una escalera en origen, y aquellos huecos, tipo estante, encastados en la propia pared, seguramente aquí a mano derecha, debajo de algún paso al propio sótano. Y aquí, pues, deducimos que estaba el baño de esta planta principal, o el aseo. Fijaos esa ventanita que hemos visto desde fuera. Y aquí todavía restos del propio azulejo en blanco. Y fijaos ya esa doble pared de la época. Y bien, hasta aquí llegamos, pues, con este lugar tan curioso. Esperamos que os haya gustado, y como no, no dejéis de seguirnos para poder ver esos otros lugares que estamos a punto de visitar. Nos vemos muy pronto. Somos Fernando y Carlos, de Zincaray. ¡Gracias!